¡Ay, qué lindas mañanitas festejamos hoy a ti! Porque ya es tu cumpleaños, te queremos ver feliz. Porque ya es tu cumpleaños, te queremos ver feliz. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, o al serio, que los cumpla, feliz. Te ofrecemos un abrazo, pues cumplís un año más. Y soplando las velitas, mucha alegría nos das. Y soplando las velitas, mucha alegría nos das. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, o al serio, que los cumpla, feliz. Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, o al serio, que los cumpla, feliz. Que los cumpla, feliz. Que los cumpla, feliz.